Dulces, accesorios, aceites, fueron algunos de los emprendimientos que se exhibieron en la feria para emprendedores en el malecón de Quibdó. Mi emprendimiento se llama Fusión Pacífico y son dulces y salsas con frutos típicos y hierbas de la región pacífica. Para poderlos dar a conocer, que sepan que en el Chocó no solamente se vive guerra, sino que también hay oportunidades de salir adelante. En este momento tenemos el producto que se llama rellena, tenemos longaniza, tenemos runchas, tenemos panocha, bizcocho y otras clases de productos allí que son de la ruta gastronómica. Que sigan para adelante, que sean echados para adelante, que por eso no se afligen, que sigan, que trabajen y saquen sus productos a la calle que igualmente los van a vender. El director del SENA regional contó la finalidad de la primera feria para víctimas del conflicto armado del departamento del Chocó. Esta es una feria donde nosotros pretendemos, además de todo el servicio que les prestamos desde todos los componentes misionales del SENA, prestarles a ellos también un espacio de visibilización en alianza con la alcaldía de Quibdó, con la unidad departamental de las víctimas, con la personería de Quibdó y hoy en marco del inicio de la fiesta franciscana de San Pacho en Quibdó, también con la junta franciscana que se ha unido con nosotros para poder realizar esta primera feria de emprendimiento de víctimas. Tenemos 15 stands de emprendedores que han venido de diferentes municipios del departamento del Chocó a acompañarnos, a mostrar sus exposiciones con los diferentes productos y los diferentes servicios que están ellos ofertando y que hoy en día nosotros queremos pues tener este espacio de que ellos puedan tener un momento para visibilizar, para socializarle a todos los quibdoseños que se acerquen hoy acá a la feria, que puedan mirar estos productos que son de estos emprendedores y que nosotros de alguna manera podamos apoyar para que ellos puedan seguir saliendo adelante con sus iniciativas. La idea es que sí, esta es la primera y la idea es que podamos tener otros momentos donde podamos realizar otras ferias con los emprendedores para seguir motivando y ahora que estamos hablando de todo este tema de reactivación económica segura, pudiéramos nosotros seguir apoyando a los emprendedores porque estamos todos conscientes de que este es otro escenario desde el cual se puede ayudar al impulso de todo este componente que se está hablando de reactivación económica segura en el departamento del Chocó. Gracias a esta feria muchos emprendedores lograron vender sus diferentes productos. Paola Cantillo, CNC Noticias